Hoy nos encontramos en el Sena de la Salada, en el departamento de Antioquia, acompañando el proceso de capacitación de 18 muchachos que se encuentran acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se están fortaleciendo sus capacidades en tema de ganadería, en tema de piscicultura. Son saberes previos que ellos traían y lo que queremos por parte de la institucionalidad es reforzar esos conocimientos para esos proyectos sostenibles en la legalidad. Seguimos avanzando en la reincorporación, obviamente en muchos retos, pero también con una vocación de construcción de paz. Este proceso es muy bueno porque nos está fortaleciendo para nuestros proyectos productivos que tenemos en cada zona y todo. Entonces veo que es una oportunidad muy buena que nos ha brindado tanto el Sena, otras entidades que nos están apoyando fuera de otros países internacionales y todo eso me parece excelente. Es un poco complicado muchas veces entender la vida que ellos llevaban antes, que eso son cosas muy difíciles para ellos y ahora querer reincorporarse con la comunidad, salir adelante, hacer esos sueños que ellos en algún momento habían aplazado. Y pues es muy chévere que la comunidad en sí se interese por conocer lo que esas personas son y la historia en realidad que se vivió cuando estaban allá. El proceso de reincorporación es un proceso de largo plazo. Lo que queremos es generar las habilidades y competencias para que la población, aquellos acreditados miembros de las FARC, puedan hacer sus proyectos productivos en marco de la legalidad y la sostenibilidad. Este proceso quiere generar habilidades, generar competencias en el marco de la institucionalidad, institucionalidad como el Sena, las gobernaciones y las alcaldías. Tenemos todo preparado para que este proceso sea exitoso y obviamente con el compromiso de los excombatientes en cumplir con sus deberes en la verdad, en la justicia, en la reparación y algo esencial, las garantías de no repetición.